La industria turística de Nicaragua aún no levanta cabeza. De hecho, las proyecciones del gremio para finales del año han tenido que reducirse. Se han abierto más empresas, bares, por decirlo así, y restaurantes, ¿verdad? Que en alguna medida han venido subsanando los cierres que nosotros tuvimos que realizar desde el 2018 y el 2020 por la pandemia, ¿no? Entonces, la verdad es que el área o el sector de hotelería o hospedería, como le llamamos la industria, ese sector es difícil que levante esos indicadores o que haya crecimiento, ¿no? Al contrario, ha habido un decrecimiento, hemos perdido hoteles, por lo tanto la capacidad en camas y habitaciones ha disminuido en Nicaragua y todo esto tiene que ver con turismo receptivo, o sea, el turismo que nosotros recibimos en Nicaragua, nosotros con Cantur habíamos hecho una proyección de casi 300 millones de dólares para el 21, pero hemos tenido que revisar esa proyección y bajarla a 220 millones de dólares. Recordar que cerramos 2020 con 193 millones de dólares en generación de divisas, o sea, que prácticamente estamos proyectando lo mismo del año pasado, ¿no? La apertura de nuevos vuelos internacionales tampoco ha ayudado al dinamismo del sector hotelero debido a la falta de turistas extranjeros. Para atraer el mercado de Estados Unidos, que es nuestro mercado meta, por decirlo así, el mercado más importante, por cuanto el gasto promedio diario de los turistas de Estados Unidos y Canadá, pues casi llegan a los 100 dólares, ¿no? Entonces, esta gente, para poder atraer al mercado norteamericano requerimos nosotros tener líneas aéreas norteamericanas que nos faciliten eso. Si bien es cierto, Avianca está volando y está prácticamente vendiendo todos sus asientos, ¿verdad? Hay que decirlo. Eso ha sido insuficiente para poder incrementar el turismo. O sea, prácticamente la llegada de turistas, recordar que hemos estado a niveles muy bajos, pues conforme a las cifras que manejábamos en años anteriores. Cerramos el año pasado con 300 mil y pico turistas, cuando casi teníamos un millón de turistas que recibían Nicaragua. O sea, las expectativas que tenemos nosotros en la industria en cuanto a hotelería lo veo muy difícil porque esto depende del turismo receptivo, la gente que pernota en Nicaragua, o sea, que duerme en Nicaragua. Debo reconocer que el turismo nacional ha venido empujándonos a nosotros, ha venido apoyándonos, pero te voy a decir que las pequeñas empresas, sobre todo las micro y pequeñas empresas, están pasando una situación muy dramática porque no cuentan con financiamientos tampoco para poder garantizar su capital de trabajo. Entonces hay una demanda extraordinaria de crédito. Marcos Medina, Noticias 12.